Bueno otro año más en busca de las palomillas, este año venimos acompañado con una escopeta más, el abuelo se ha sumado, lo tenemos aquí debajo a ver si hay suerte y tiramos entre todas algunas y bueno ahora de salida la verdad es que no tenemos mucha esperanza pero bueno a lo mejor se puede tirar un par de allá y el regreso pues es donde está nuestra esperanza, vamos a ver como se va Joder la salida del sol está guapísimo Veo brillar, has visto un momento brillar pero Ya no las veo ¡Papapapita! Me entra como una paga ¡Buena! ¡Ay coño! He hecho una pelota No se que al escucharlo ¡Papapapapá! ¡Papapapapá! ¡Querde! ¡Querde! ¡Venga con ella! Y esa también Allí ha caído muerta pero... Allí ha caído muerta pero... ¡Doblete! 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 ¡Tapa! 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 ¡Ya muerta! ¡La mía! Uy, las dos primeras Vamos a ver si encontramos las dos que hemos pinchado ¿Qué? Vale Bueno, otro más Aparcado Amai Aquí una Aquí está la otra Amai Aquí está la otra Se hunde un pichoncillo Bien Aparcado Abuelo Abuelo Por detrás Amai 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 Amir Amai Gracias por ver el video 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 Lo vamos a dividir en dos Ya que han sido muchos lances Y yo creo que merece la pena Dividirlo Así que Juntaremos algunos de la mañana Con... De la tarde De esta tarde que ya veréis que han sido pocas Y ya veréis Va a estar muy chulo La segunda parte Nos vemos en la próxima Se va a dañar No, ya ha caído No, ya ha caído Está seca, ¿no? Ha caído, está seca Si es que Les vale a ir a favor Van demasiado rápido Y luego me ha visto De apuntantes de tiempo Ha sido un lance Raro Mal ejecutado La cuestión La cuestión es quitar la percha ¿Vale, va a ir Si la verdad es que se va a ir? Papá, ahí la lleva Bueno, hostia, que se va No, no, no Se va, se va a dañar Qué cabrona Las dos pinchadas Yo la mía igual, pinchada también Todo el tiro se ha llevado Con Dios que me iba a caer Yo una es plumante rica Un rato por si de regreso, regresa alguno Vale Vale Papá Te has parado la mano otra vez Hasta aquí Pichoncete Pichoncete Esta cama mata, mira por donde se ha quedado la cámara sin batería Vámonos por ella Ah, está aquí Sí, está aquí, está aquí Ahí está Cuatro y una pincha No, dos pinchas Ah, vale Está parado Bueno No, Tom No, 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 no